Hola que tal, muy buenas a todos, aquí Secret, el día de hoy estamos en un nuevo juego, el día de hoy estamos en el legendario y mitiquísimo Superhot El día de hoy pues le vamos a dar una probadita porque este es uno de los juegos, así como las raras ocurrencias en las que un juego moderno se convierte en un clásico O al menos eso siento yo, que Superhot llegó a como la posición de clásico, que es así como algo súper importante O en un juego como, oye Y es así como, un juego clásico de, de, del PC gaming específicamente Que así como, salió, todo el mundo lo estaba jugando y es solo como una ¿Qué tan cerca tengo que estar? No le di al que quería pero eso, suficientemente bien Tengo que aprender a No hay colateral, si yo pensé que iba a ver Vámela Ajá, entonces fue como, este sonidito de Superhot se volvió como, super, no, tal vez, es que no sé si la palabra sería clásico Pero es que, o sea, no sé, es así como No digo que es uno de esos juegos tipo portal que literalmente todo el mundo Ha jugado Ouch Pero ya es así como que al menos todo el mundo sabe de ellos Yo pensé que cabía entre esos dos rayos Yo pensé que cabía entre esos dos rayos Un segundo fue así como, ¿será que puedo esquivarlos todos así como A lo Matrix Se me pasó, así que puedo moverme Eso casi me vuela la cabeza Dame el arma Rayos Ahí hay un como Espacio Dame el arma Tú no puedes ver, esto es peor que el CSGO Ahí está Creo que fallé Ahí estamos Qué terrible soy para esto No debería haber fallado ese segundo tiro O ese primer tiro, mejor dicho, en la segunda persona O ese primer tiro, mejor dicho, en la segunda persona ¿Fallé o sí le di? No, fallé Tú soy terrible prevención de movimiento Creo que ya perdí Tengo que fallar menos tiros Esa bola creo que la habían disparado yo hasta ahorita me di cuenta La pistola La pistola, por favor ¿Será que esto es mucho? Eh, nope Ah, no puedo predecir movimiento No 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 Creo que esto es como una de las replays más feas de la vida Porque simplemente no lograr tiros Con la cantidad de cosas que fallé Oh, no Ven a connos ¿Cómo es eso? ¡Voyó! ¡Gracias! de lo necesario, pero que como al menos lo único que puedo hacer para que se vea medio decente uy, ¿qué pasó? esto no me lo sabía del juego acceso no autorizado ok, asumo que no iremos por ahí a ver, ustedes no vieron como toda la parte inicial de todo esto porque no la quise incluir porque es como lo que ya les dije que tal vez no todos hemos jugado Superhot, o sea yo hasta ahorita lo estoy jugando pero ya todos lo hemos visto digo yo principalmente de esa época justa en la que salió el juego que todo el mundo, todos los youtubers lo subieron entonces ajá, es como ya no sabemos más o menos la historia que el Superhot es un hackeo de no sé qué cosa y que ajá entonces pues tenemos esto para ajá, es un crack de un programa de una supercorporación masiva no sé qué entonces tenemos como que ajá nos metemos solo porque está súper divertido get over it bye ¿para dónde se va a mover? ¿dónde hay otro? aquí hay otro oh, como fallé eso creo que no tengo más munición ok salte muy tarde no no le puedo pegar otro puñetazo me hubiera gustado pegarle otro puñetazo no puedo dejar de fallar por Dios estamos estamos eso creo que no va a alcanzar dame la pinche pistola hay muchos hay muchos super hot super hot super hot pum 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 super hot me dio risa así como viendo ¿será que la logro agarrar? ¿será que no? ¿será que sí? y ahí están vamos solo como a wrong place wrong time more shots intentando ver dónde está el próximo ¿cómo fallé eso? soy terrible ¿alguien más? aquí otro creo que me voy a quedar sin balas en ese tiro así que mejor la tiro directamente y al menos hacemos una ronda sin fallar demasiado solo fallé dos tiros creo yo en ese primer tipo se ve super raro la replay no voy a mentir así como no es tan bonita como se esperaba pero bueno wanna fight uy hay más gente no no esperaba eso yo pensé que solo tenía que matar a este y todo bien ¿dónde está tu bate? gracias oh oh no siento que están muy cerca no sé cómo pasó eso solo un warm-up pum 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 agarro el bate le pego a este ese segundo no sé ni cómo rayos no me logró pegar el último tiro último batazo super 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 pero bueno unfinished business oh no me esperaste tan cerca yo voy a agarrar la botella oh eso es una escopeta dámela rayos creo que caminé directo hacia la bala pam 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 eh ¿por qué no la suelto? o al menos ¿por qué no me llegó a mí como la escopeta así como a mis manitas igual que la vez pasada? ¿vieron lo que pasó ahí? oh oh la escopeta quedó del otro lado ok me puedo agachar no sé cómo logré hacer eso jaja vieron que le disparó en el aire y fue así como oh no tuve que tirar un par de cosas y como déjame agarrar algo por ahí fue un colateral con la con la escopeta entonces al menos pero bueno yo creo que a pesar que ahorita todavía tengamos como otro episodio otro nivel más que hacer yo creo que lo voy a dejar aquí simplemente porque pues para no alargarlo demasiado porque solo es como un vedito jugando x a este juego no es como nada más entonces sí esto ha sido todo por hoy muchas gracias por ver y hasta la siguiente chau Gracias.